Muy bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0. Estamos en el juzgado de faltas. Estamos con Gabriela Villanboa, quien es la titular del juzgado. Y estamos también con José Bustamante, responsable del área de controles. La idea es, bueno, hablar un poco de la problemática que hoy está sobre el tapete y tiene que ver con los perros y demás. Pero bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buenos días, José. Buenos días, audiencia. Buenos días. Bueno, Gabi, vamos a empezar por vos. Empezamos por el principio, teniendo en cuenta esta situación de los perros en la vía pública. Y una pregunta, ¿no? En el caso de que hay una denuncia, hay que ir a la comisaría, mordedura de perro, digo, ¿no? Hay que ir a la comisaría, hay que venir al juzgado de faltas. ¿Dónde se debe hacer una denuncia? Bueno, las denuncias estamos trabajando en combinación con la comisaría departamental, con el juzgado de faltas y con el área de tránsito, de controles urbanos, que es Daniel Bustamante. Desde hace tiempo las denuncias recaen en el juzgado de faltas, porque yo, desde el aprobamiento de la ordenanza 37-2021, solicité a las personas que realicen directamente la denuncia acá, porque es más fácil que llegue primero el juzgado para dar intervención a las actuaciones rápidamente. Perfecto. Vos hablabas recién de una ordenanza. Esta ordenanza, bueno, que fue aprobada en su momento, fue promulgada, entró en vigencia. ¿Cuál es la situación de esa ordenanza? Sí, sí. La ordenanza entró en vigencia el 25 de junio del 2021, en un contexto pandémico, obviamente, y ya sabemos todos, donde se empezó a ejecutar desde ese momento. Bien. En líneas generales, para entender, ¿qué dice la ordenanza? ¿Cómo hay que tener un perro? No sé si habla de distintos tipos de perros, porque la otra gran discusión es si existen perros peligrosos o no peligrosos, si el peligroso es el dueño que no los tiene como corresponde. ¿Qué es lo que dice la ordenanza? Y la ordenanza nos habla en general, bueno, mucho del área de zoonosis, que sería el área de cromatología, que no es de mi área, y lo que se trabaja en conjunto con mi área sería la parte de sanciones, de multas. En realidad lo que nos habla es mucho de la tenencia responsable de los dueños de los animales, o sea, cómo lo deben tener, los cuidados que deben tener, que no anden sueltos en la vía pública, y demás, muchas cuestiones de esas, en donde estamos haciendo hincapié, hicimos hincapié desde el día que entramos a trabajar, porque las denuncias siempre estuvieron, y bueno, ahora se han incrementado, dado el contexto que estamos atravesando. Sí, es como que esto, bueno, el caso de Hilden fue un detonante y empezaron a hacerse públicos, un montón de casos que tal vez antes quedaban soslayados y no se conocían. José, ¿cómo lo trabajan ustedes desde su área? Porque por ahí la crítica rápida del vecino dice, no hay controles, el municipio no hace controles, ¿cómo hacen ustedes para manejar esto? ¿Se ha implementado algo respecto a los perros? Mira, generalmente llega la denuncia al área, acá el juzgado de faltas, ella me da intervención, lógico que nosotros al circular con los inspectores por el pueblo vemos animales en la vía, tratamos de ubicar al dueño, de que lo guarden, pero si llega una denuncia por mordedura, vamos directamente al lugar, tomamos imágenes del lugar, labramos un acta de contravención, y se le entregamos al dueño, una vez ratificado que es el dueño, y le solicitamos de favor que ingrese el animal, o que lo tenga, digamos, bajo resguardo. Una concesión, claro. Sí, 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 en el caso, bueno, que hay animales que no tienen dueño, o que no podemos encontrar el dueño, bueno, en este caso ya hablamos con Gaby, vemos a través de algún oficio, si se puede darle algún lugar, si se puede buscar el dueño, mientras tanto, bueno, la municipalidad ya está viendo un lugar, que ya lo teníamos armado en conjunto con la gente de ARA, para resguardar al perro. Claro, porque acá surge el principal problema, y que, bueno, se ve muy claramente en el caso de Isla, vuelvo a lo mismo, pero sirve como ejemplo. Obviamente, cuando hay un problema, el perro no es de nadie. ¿Está establecido alguna manera de identificar? Te pregunto, por ejemplo, el caso de Van Brahe, bueno, acá va a terminar hace unos días nada más, un censo, donde, bueno, al perro se le va a fotografiar, se le saca, se le hace una ficha, quién es el dueño, teléfono, todos los datos. Hay algo también acá, porque cómo se hace, a ver, me muerde un perro, ¿cómo damos con el dueño? Bueno, con el dueño damos, antes de la ordenanza, damos directamente, consultando, preguntando, buscando, mientras teníamos el perro resguardo, íbamos viendo. Siempre el dueño, en la mayoría de los casos, hay un dueño. ¿Hay un dueño? Sí, a partir de la ordenanza para acá, hay un tipo de registro, que se estaba haciendo en su momento con Cintia, donde, sí, se registraba el perro con fotografía, con raza, color, datos del animal. Todos los detalles, digamos, claro. Sí, con una base de datos del animal, lógico, eso surgió a partir del censo también, pero, lógico, eso estaba desde junio, pero, bueno, estamos en un contexto de pandemia, justo en una transición de Cintia, y, bueno, surgió todo esto que, bueno, hizo que se agravara un poco más la situación, pero sí habíamos comenzado, o se había comenzado desde el área de Zoonosis con ese registro. Claro, bueno, ahora Zoonosis, a ver, ¿no está más Cintia? ¿Quedó alguien a cargo de ese área? ¿Va a haber alguien a cargo? ¿Tienen idea? Cintia sigue a cargo, sigue trabajando. Bien, estábamos haciendo la parte administrativa nosotros, pero ella, como profesional, sigue contratada, ella va unas dos veces por semana, revisa, por supuesto, ella tiene la firma, pero, digamos, la parte administrativa es la misma gente que venía trabajando con ella, que la sigue realizando. Perfecto. La idea, digamos, es retomar con este censado de animales, poder tenerlos registrados. Seguramente, sí, seguramente. Es profundizar un poquito más a partir de ahora. Se había hecho en profundidad, pero siempre, como dice la ordenanza, es, muchas veces el vecino no está, a veces el vecino no da el dato completo, no es porque el vecino no quiera, sino que a veces por ahí desconoce o por ahí tiene, en un año puede haber adquirido otro animal, puede haber, este, todos los años se tiene que realizar un censo de animales y por zonas. ¿Habrán analizado, digo, la posibilidad de usar un chip? Por ejemplo, como se usan los perros que usan para la caza, bueno, son animales grandes, bueno, como los transportan en camioneta y demás, la policía incluso tiene la posibilidad de escanearlos y saber inmediatamente. El chip me parece que es la herramienta más potente. Yo no sé si es una cuestión de costos o por dónde está el problema, por lo cual no se implementa esto. Pero, ¿se habrá analizado este tema? Estamos hablando, estamos hablando de esa cuestión también, para poder ver cómo lo podemos ver a eso también. Sí, ver la forma de, no sé si el municipio puede adquirir los chips y luego con los animales poder ver con el vecino el que pueda cubrir el costo del chip, o verlo de alguna forma como para que tampoco sea tan gravoso el vecino y que se pueda tener un control de los animales. Exacto, exacto. Sí, sí, porque es un tema básico, sobre todo en un caso como este, donde el animal muere, entonces ya se hace todavía más complejo dar con el titular. Él escanea un chip, en un ratito te dice, tac, quién es el propietario. Es una herramienta interesante. Así que, bueno, se está trabajando... A ver qué dice acá, me está entrando alguna pregunta en vivo. La municipalidad no se dedica a implementar una normativa para poder controlar la reproducción canina y no le ve mucho la solución, dice Estela Mabel Kenning. Se han hecho trabajos de castración. No sé si eso se irá a retomar, obviamente no es del área de ustedes, pero medio que los cruzan, ¿no? Sí, las castraciones sí se hicieron. Sí, sí, ahora que está Cintia nuevamente en el área, trabajando como profesional, ella va a seguir con las castraciones, se está viendo también lo de quirófano, que venía de parte de Pico, el quirófano. Pero bueno, eso ya está ni más al área de Cintia, pero se han hecho castraciones durante el año, se habían parado por un periodo lógico que tuvo de licencia Cintia por maternidad, pero se está retomando, se va a retomar seguramente. Nunca se dejaron, excepto por ese periodo, de hacer castraciones durante el año. Sí, sí, porque es muy importante eso, la base fundamental. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, dejamos en claro que las denuncias tienen que venir acá a hacerlas. ¿Qué horario se puede venir? ¿Cómo es la atención? Los horarios son de 7 de la mañana a 13.30. La chica recepciona las denuncias en mesa de entrada, le damos intervención automáticamente, notificamos a la persona si se puede identificar. Muchas veces nos pasa que el vecino no quiere tener problemas con el vecino, no se animan a denunciar y ahí viene el tema de la disparidad entre que por la problemática que le pueda surgir, hemos tenido que intervenir en varias ocasiones porque los vecinos se han enojado porque el de al lado lo denunció, porque el perro mordió a su hijo, etc. Nos ha tocado hacer presencia con Daniel más de una vez, lo hemos hecho, porque el vecino no se quiere comprometer, pero no por una cuestión de que no quiera denunciar, sino por el tema del conflicto con su vecino. Lo que puede desencadenar después. Porque después se desencadena otra cuestión y es el malestar que se genera entre ellos, por eso yo siempre les pido a las personas que vengan, tranquilos, que se animen. Porque quizás la denuncia suena muy como chocante por ahí, pero hay también un formulario de solicitud que quizás puedan exponer lo que les está pasando, porque el tema de una mordedura no es algo menor, es algo grave, que puede ir a mayores y acá tratamos de darle una solución inmediata dando intervención a la persona o al dueño. En el caso de un ataque de un perro a una persona que venga, radica la denuncia, ¿cómo sigue eso? ¿Cuál es la sanción que le puede caber al dueño? Y la sanción está tipificada en el código de faltas y en la ordenanza, que es una pena de multa, es una pena de dinero. Multa económica, bien. Exactamente, donde tratamos de que si no hay las lesiones, y hay ya lesiones que no son graves, que ya no me corresponde a mí, van por otra vía, que es la fiscalía, pero si tomo intervención yo... Ahí ya pasa a ser algo penal. Exactamente, van por otra vía, que no es esta, por eso esas no llegan directamente acá, sino que van directamente para otro lado. Las que tengo que intervenir yo son las, bueno, las penas son de dinero, que van, las unidades fijas son altas. Trato de, en la primera denuncia que tengo, si no hay una mordedura, de notificar al dueño del animal, aplicar un tipo de apercibimiento o amonestación, como un aviso diciéndole el perro tenés que tener esta forma, cómo tenés que tenerlo, cómo tenés que sacarlo la vía pública, en la segunda denuncia ya cabe la pena denuncia. En el caso de un ataque de un perro, que no sea sobre una persona, sino sobre, por ejemplo, una mascota, porque también nos relatan muchos casos de perros que matan a otros perros, matan gatitos, ataques a otras mascotas, ¿eso también se puede denunciar? Sí, exactamente. ¿De la misma manera? Y cabe la misma penza. Ah, bien, ese es un tema importante. José, recién en la charla vos mencionabas algo con la gente de ARA, ¿están tratando de hacer un trabajo en conjunto? ¿Cómo está funcionando, digamos, municipio, con la Asociación Realiquense de los Animales? Generalmente tenemos desde el área, estoy hablando de la relación con los chicos, con las personas que se han presentado, en algún momento tuvimos algún animalito ahí por una cuestión de tiempo para poder retenerlo, por decirlo de alguna forma preventiva, pero fue unos momentos hasta que se presentó la gente de ARA, ellos lo llevaron, le dieron un lugar. Generalmente actuamos de esa manera, de la forma rápida, estamos actuando muy bien, pero bueno, a esto tenemos pendiente una reunión seguramente para esta noche, para ver de qué forma vamos a trabajar con los animales que están deambulando, digamos, que ha habido mucho en la localidad últimamente. Los callejeros, digamos. Sí, deambulando sin dueño. Entonces, que no son generalmente agresivos, pero que sí por ahí son molestos. Algunas veces, no sé si hemos recibido alguna denuncia de esos animales. Sí, claro, me han llegado quejas respecto de esos perros, por ejemplo, de la plaza, por ahí que no van a morder, pero sí corren a la moto, corren a la bicicleta, hacen caer a alguien. El peligro de estos animales es que uno, por esquivar el perro, por esquivar este animal, pueda colisionar con algún otro vehículo o caerse, que ha pasado en alguna oportunidad. Pero bueno, estamos en esa tratativa porque tampoco ellos se pueden exponer a poner un tipo de perro peligroso junto con los otros peligrosos. Tienen que tener como un canil aparte, que la municipalidad lo tiene ahí, pero bueno, debido a la gran demanda, me imagino que tienen ellos, no quiero hablar por ellos, porque ellos, bueno, quiero esperar esta reunión. Están utilizándolo también, entonces tenemos que ver si organizamos o armamos otros para poder poner estos... Claro, sabemos que ARA tiene una sobrepoblación de animales... Están desbordados. Claro, porque la gente... Ah, está ARA, pum, le llevo el perro, directamente lo tiran como un paquete y bueno, están dejando un problema. Así que bueno, es importante por ahí que se coordine esto. Otra pregunta que me está entrando acá en el vivo, esto es para vos, Gaby. ¿Qué pasa si el perro que mordió y fue denunciado su dueño vuelve a estar suelto en la calle? Bueno, la persona se vuelve a notificar, se vuelve a hacer una sentencia y ya la persona pasaría a ser un reincidente y la pena se iría grabando para esa persona, pero las penas del juzgado son penas de multa. Ah, perfecto. Bien, y acá me preguntan, esto me parece que es más para zoonosis, pero bueno, por ahí a lo mejor que usted lo tenés, esto, que me dicen, hay una ordenanza 37 barra 2021, el artículo 9 menciona campaña municipal anual de vacunación antirrábica, si se llevaron a cabo las mismas preguntas, no sé si tenés idea de eso, ¿no? Sí, se ha llevado acá una campaña que fue a través de la veterinaria, ¿no? Bien, bien, pero bueno, entonces... Sí, sí, hay una campaña que se ha llevado a cabo a través de las veterinarias. De las veterinarias, las que tenían que llevar al animalito. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, y tenemos el registro de cuántos, qué veterinarias, cuántos animales y eso. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces por ahí, o sea, se está trabajando, el tema es intensificar en esas cuestiones y algo que también me parece que es importante es la buena voluntad y predisposición de los dueños, porque por ahí también deben hacerse responsables. Sabemos de casos, por ejemplo, en las campañas de gastración, que ni siquiera llevaban animales. Había que buscárselo, llevárselo. Una cosa medio rara, ¿no? Demasiado cómodo, me parece, el dueño, creo que tenemos todos ponernos un granito de arena, ¿no? Exactamente. Bien, Gaby, ¿en qué otras cuestiones, a ver, ya que estamos y hablamos un poquito de juzgado de falta, en qué otras cuestiones le toca trabajar al juzgado de faltas? ¿En qué cuestiones la gente tiene que acercarse por acá? Y el juzgado de falta trata mucho de lo que es tránsito. Bueno, el tema perro, que estamos ahora con este tema bastante ocupados. Peleas en la vía pública, es decir, que en el juzgado entran muchas cuestiones del código de faltas. No, pero ahí no se conoce demasiado lo que se hace de esta área. Por eso es interesante que nos metamos en esto, porque la gente puede llegar a conocer un poquito más y tener una herramienta más, un lugar donde acudir a la hora de un inconveniente. Si hay una diferencia con vecinos, peleas, esas cuestiones, se me ocurre también. E ingresan las denuncias en comisaría y le dan un lugar acá después. Ah, se transfieren para acá. Exactamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, tema muy amplio, muy interesante, pero bueno, más que nada nos interesaba esto de los perros, porque es indudablemente un problema. Además, en este último periodo de tiempo, más allá de las denuncias que vemos de tipo en redes sociales, ¿se han intensificado también aquí en tu área? Sí, 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 este último tiempo sí. Lo que quiero dejar en claro es que este tema de perros estuvo siempre, no es algo que es de ahora o que se está trabajando desde ahora, se trabajó desde el ingreso de nuestra gestión, al menos desde que yo ingresé. Se trabajó siempre con este tema, por ahí no estaba muy, la gente no estaba muy al tanto, no se conoce mucho lo que hacemos acá en el juego de falta, pero se trabajó siempre. Quizás ahora se intensifica un poco más las denuncias, porque bueno, salimos de contexto pandémico, lo que yo venía diciendo, no había tanta gente circulando, o sea que no se estaría notando tanto el tema perros, pero bueno, es un tema que siempre estuvo latente y tratamos de darle solución con el área de controles. Acercándonos al vecino, tomando las denuncias, por ahí la gente no se anima, lo que te decía hoy, a realizar una denuncia. Trato de hacer una reserva de identidad más de una vez, porque la gente tiene mucho miedo, mucho miedo porque se piensa que una denuncia en el juego de falta es algo grave o perjudicial para la persona que es denunciada, pero lo que yo pido siempre es que la gente se anime a venir, porque es muy importante que la denuncia se radique acá, porque desde la comisaría se traslada acá, desde el área de Daniel se traslada acá, o sea que es mejor que vengan acá. Que vengan de forma directa y agiliza. Y para que tenga contacto directamente con la persona, porque a mí me gusta charlar mucho con la persona que viene a hacer la denuncia, porque yo estoy toda la mañana acá y lo podemos resolver quizás con un poco más de rapidez. Está bueno eso. Indudablemente son momentos de tensión, ¿no? Uno ve en el momento posterior a, por ejemplo, un ataque, una mordedura o lo que fuera, la gente obviamente se enoja, reacciona, se pone violenta, entonces, bueno, está bueno. Viene enojada con su justa razón, lógico, porque haber una mordedura no es algo menor. Quizás por ahí a los dueños de los animales, porque mayormente todos tienen dueño, muchos se enojan cuando los notificamos, las notificaciones van por un notificador del municipio, más de una vez cuando veo que la gente se torna agresiva, porque nos ha tocado situaciones también de agresión. Eso te iba a preguntar, a ver, cuando vos vas, ve, jueza de faltas, va a la casa, ¿puede haber alguien que reaccione mal? Sí. ¿Será? Sí, sí, nos ha tocado situaciones que, bueno, la gente obviamente se enoja, porque vamos, damos una intervención, no ordenamos el retiro compulsivo del animal, porque tratamos de que ellos entiendan que lo tienen que tener adentro, atado, mayormente cuando vamos a las intervenciones que me sabe acompañar Daniel o alguien de tránsito, es porque los animales son peligrosos, no pueden estar en la vía pública, y tratamos de que, bueno, que entiendan que nos tienen que tener adentro. Gabriela, en el caso de que, a ver, primero haces la parte de concientización, vas a la casa, le explicas que hay una denuncia, que el perro no puede estar en la calle, tal, 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 una o dos veces, y después te avisan, a ver, en lugar de salir de día, el perro lo suelta a la noche, anda deambulando, cuando ya la persona evidentemente no entra en razones. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Puede haber un retiro del animal? Sí, un retiro compulsivo del animal, sí, es una orden dada por mí, que tranquilamente se ordena el retiro del animal, si veo que la persona no está cumpliendo con lo que ya le ordené en una sentencia, y, bueno, se destina a un lugar hasta que la persona abone la multa, como corresponde, y lo tenga en las condiciones que tiene que ser. Pero el retiro compulsivo del animal sí lo puede ordenar el secuestro. Perfecto. Bueno, gente, creo que hemos sido bastante claros, vimos amplios sobre este tema, espero que la gente haya podido recibir claramente el mensaje, y, bueno, que quede claro que, en el caso de decidir hacer una denuncia, lo ideal, lo ideal, si bien pueden hacerlo en la policía, pueden hacerlo en controles, lo ideal es que vengan directamente aquí, al juzgado de faltas, para formular la correspondiente denuncia. Yo les agradezco este ratito de tiempo, hemos tratado de aclarar un poco estas dudas, y, bueno, por supuesto, volvemos a charlar en algún otro momento para seguir informando sobre estas cuestiones. Gente, muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias.